Considerado uno de los más destacados compositores de música clásica mexicana del siglo XX, Mario Ruiz Armengol nació el 17 de marzo de 1914 en el puerto de Veracruz. Su gusto por la música lo heredó de su padre Ismael Ruiz Suárez, quien también fue un notable pianista y director de orquesta. Más de 300 obras, entre ellas piezas para piano, boleros, sinfónicas, danzas cubanas, miniaturas, valses, xersos, minuetos, sonatas, preludios y hasta piezas infantiles, forman parte del legado musical del maestro Ruiz Armengol. Aunque su intuición musical lo puso frente a un piano desde los ocho años, fue hasta los quince que debutó como director de orquesta en la compañía de Leopoldo Berinstein. Un año más tarde, formó parte del grupo fundador de la XCW. En 1936, estudió armonía y contrapunto con el maestro José Rolón y para 1948, ya con 34 años, conoció a Rodolfo Halster, quien lo motivó a escribir sus siete ejercicios de composición y armonía, considerados piedra angular de su producción. En 1954, representantes de la música contemporánea norteamericana, entre ellos Duke Ellington, Billy Mace y Claire Fisher, le otorgaron el sobrenombre de Mr. Harmony. Además de la música clásica, Ruiz Armengol contribuyó a la música de boleros con canciones como Intérpretes como Emilio Tuero, Chucho Martínez Gil, Fernando Fernández, María Luisa Landín, Amparo Montes, Lola Beltrán, Marco Antonio Muñiz y José José, han inmortalizado con su voz parte de su herencia musical. Para 2002, Mr. Harmony, que ya contaba con 88 años de edad, perdió la batalla contra el cáncer que padecía y lo había alejado, hace algunos años, de su queridísima musa, la música. Con información de Susana Cerezo, Notimex.